Tami Parra confirma que terminó su relación con Omar Núñez. Esto lo hizo a través de un video en TikTok, donde nos explica lo que siente y todo lo que pasó. Se sabe que hace un par de horas está regresando de París a su casa. Esto fue lo que ella dijo. Todos sabemos lo que está pasando en estos momentos. Hay miles de videos hablando del tema, pero yo no quería salir a decir nada sin estar segura de lo que pasaba. Y así como hice mi relación pública, pues tienen derecho a saber qué pasará. Con el dolor del mundo, decidí terminar mi relación. Yo soy una mujer que no necesita de nadie y menos de un hombre. Una mujer que trabaja todos los días en su futuro y para sí misma, para ser una mejor persona. Que busca cumplir sus sueños sin pisotear ni afectar a nadie. Y por eso sé perfectamente lo que me merezco. Y en mi vida tengo una regla de oro. Dejar ir a las personas que no me valoren y no me respeten. Yo voy primero, mi estabilidad va primero. Y si es necesario eliminar a ciertas personas de mi vida, aunque me duela, se va a hacer. He pasado por cosas muy fuertes en mi vida, mucho más fuertes que esto, así que esto no me va a derribar. Simplemente me hará más fuerte. Es una situación que me duele bastante. Yo sigo en shock, estoy procesando todo. Para mí esto es muy fuerte. Yo creía tener una relación muy sana, muy linda. Porque en verdad los que nos conocían en persona a nuestra relación, sabían que era mucho más linda en persona de lo que mostrábamos en redes. Y al día siguiente ya estaba comprometida. Y al día siguiente ya salieron pruebas de que me había sido infiel. Obviamente al principio yo creí que era un fotomontaje, pero luego empezaron a salir más pruebas. Y ya fue demasiado. Y yo más que nadie sé que la vida es una montaña rusa. Hoy puedes estar arriba, mañana puedes estar muy abajo. Y es algo que me duele porque yo creía conocer a esa persona. Pero me quedo con la tranquilidad de que yo di mi 100%, yo di mi lealtad, di mi respeto. Pero sigo en shock de cómo un hombre puede olvidarse de su pareja, de sus planes, de su futuro tan fácil y rápido. Sigo en shock porque esta situación de por sí ya es difícil y he recibido bastante hate de parte de mujeres. Entonces pido muchísimo respeto. Gracias a mis seguidoras por todos sus mensajes de apoyo, de verdad. Han sido como un abrazo ahorita que estoy en el aeropuerto sola. Pero bueno, yo solo perdí a un hombre que no me respetaba y él perdió a una mujer chingoncísima. Saldremos de esta y volveremos a brillar. Y más fuerte, ya lo verán. Lo que hizo la chica sí está horrible, está muy feo, no es nada empático y seguramente lo hizo para llamar la atención. Pero de cierta forma le ayudó a Tami a darse cuenta con quién se va a casar. Y que posiblemente iba a vivir el resto de su vida con alguien al que tendría que compartir con otras. Pero bueno, esa es mi opinión. Quiero conocer la tuya. No olvides dejar tu opinión en los comentarios sobre todo este caso. Coméntalo debajo y estaré ansioso de leer tu comentario y responderlo. Suscríbete al canal activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Sígueme a través de Instagram o cualquiera de mis redes sociales. Y sin más que decir, nos vemos la próxima.